¡Suscríbete! En la Supercopa de España. Pero, señor, nosotros hemos ganado la Liga y la Copa. Eso también tiene su mérito, ¿no? El caso es que está claro que han vuelto a las Cibeles con una Champions. El otro día, decirme que no estoy en lo cierto. Quiero quedarme a solas con los ideólogos. ¡Han vuelto a ganar la Champions! ¡Y a nosotros nos ha eliminado la maldita Roma! ¡Este año han ganado la Champions! ¡Supercopa de Europa y Supercopa de España! ¡Cristiano ha ganado el Balón de Oro! ¡Y el D-Best! ¿De qué me sirve ganar la Liga y la Copa? ¡Encima marcan un gol de chileno en la maldita final! ¿Alguien me puede decir qué es lo que estamos haciendo mal? ¡Estoy gastando una fortuna en fichar a jugadores! Estamos recuperando a Dembélé, señor. Tiene muy buena fin... ¡Explícame qué carajo ha hecho este año el maldito Dembélé! ¡Ha conseguido superar todos sus problemas de adaptación, señor! ¡Más que un gol de chileno a un tío que se supone que está barneado! ¡No lo puedo soportar! ¡Me pregunto si habrá alguno de vosotros que pueda evitarme el suplicio de tener que volver a escuchar ese himno de historia que tú hiciste en una final de Champions! ¡No puedo soportarlo más! ¡Es superior a mis fuerzas! ¡Son los reyes de Europa! ¡Eso es lo que son! ¡Haced lo que tengáis que hacer para acabar con esta pesadilla! ¡Móved el culo!